Escucha, durante años había intentado acallar e incluso oír de mis voces internas Y ahora, digamos que son una especie de aliados Y yo, yo me convertí en su portavoz, en el maldito jefe final ¿A qué tomo el micro? Pienso esto sencillo, presto le doy vida a cada rima que yo digo A veces esas voces dirigen todo el camino, mas si yo no estoy conforme con mis formas formo mi propio destino Todo lo que quiero lo construyo y lo contemplo con mis propias manos He creado monumentos por no verme exigente y a mi mente grita templos Oraciones son razones exclamando descontentos Esta es mi voz del rap, siento un fuego tan real Todo cambia con boom bap, esto suena demencial Yo no busco imitar, no ves a lápiz pa' crear Solo basta imaginar, porque yo sí amo el rap Eso es que yo busco ser un punto diferencial Porque escribo libremente y lo orito sin mozal No me va a subir una influencia residencial Ya que mis ideas fluyen como un río torrencial Cuando niño yo no hacía lo que imaginaba Pues creía que caería si tan solo lo deseaba Descubrí mi rapeo y las voces deshiciaban No pares hasta tener fuego y miro Ven en estos lagos del rap Ven en estos lagos del rap Yo soy tubos del rap Hago caso muso a los que no aportan nada Ya que yo me prendo manos repletas de granadas Basta como que mi cabeza con las penas estallara Pa' coger intención que solo da la espana Me gustaba el rumbo que mi vida iba tomando En busca de la aprobación de todos menos mía Subiendo a mi alma al vacío y sufrimiento Censurando a esa voz que al final me salvaría No fue un dios, no fue un santo, no fue una actividad divina Solo era yo mismo escupiendo mi agonía Roboteo y pienso, vaya ironía Que al final sería yo mismo, mi propio salvavidas Esta es mi poder rap Siento un fuego tan real Todo cambia como un va Esto suena demencial Yo no busco ni mirar No, que sea el lápiz pa' crear Solo vas a imaginar Por qué soy la poder rap Este es UZX Un Sarux en el micrófono La primera de muchas Me comí al león